Nosotros vemos un gran esfuerzo que hacemos las vidas de mexicanos que está costando la lucha contra el crimen organizado. Y no vemos en el mismo sentido la solidaridad del gobierno norteamericano. No vemos que el flujo de armas se detenga en las fronteras. Vemos que ellos tienen una gran capacidad técnica, tecnológica, operativa. Y no vemos que ni siquiera se tenga el intento de un control mayor al momento de vender las armas. Basados en la segunda enmienda constitucional que les permite a ellos con libertinaje manejar las armas. Ahí es uno de los insumos que han mantenido los grados de violencia en México. La cantidad de armas que se regresan de Estados Unidos a México que se traen, que se importan. Pero por otra parte no puede Estados Unidos negar que el consumo está allá. Que el gran mercado del mundo y que nos ha metido en un problema continental han sido precisamente ellos. El consumo de ellos el que nos ha llevado a esta situación. Gracias. Gracias.